¿Qué me pondré hoy para ir a trabajar? No sé por qué se me hace buena idea ponerme esto el día de hoy, cuando por lo general los fines de semana es cuando me lo pongo, pero bueno, algo en mi interior me dice que hoy es buena idea para usarlo, pues me queda chingón, yo creo que el día de hoy si conseguimos el aumento con mi jefe, ya chingue, si señor. Tengo que sellar algo rápido, pero no sé qué, manzana, no, no tengo manzana, naranja, naranja si hay. Necesito terminar rápido mi desayuno porque ya me tengo que ir a trabajar. No sé, no sé por qué vine al baño. No, no, ya, ya basta, ya basta. Me está obligando a hacer algo que, ya, ya, ya. No, no, no. Bueno, sí un poquito. No, 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 ya. Yo sé que alguien me está controlando, me está obligando a hacer cosas que yo no quiero, no sé si está aquí en mi cabeza. Yo sé que estás ahí. Dame una señal. ¿Quién eres? ¿Qué, qué, qué es esto? No. No, no puede ser posible. No. Esto no puede ser verdad. No. 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 Gracias por ver el video.